Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 30 con el WWE 2K16 Léanle youtuberos, hoy es el Royal Rumble para que lo vayan a ver, no se lo pierdan por nada en el mundo Y luego voy a estar tuiteando, espero que sí lo pueda estar tuiteando, dándole el minuto a minuto Muestro la pantalla donde vemos que estamos jugando en la dificultad de leyenda Y nos enfrentamos a Kevin Owens, a KO, el campeón intercontinental contra el campeón de la NXT Y al menos en esta realidad, Chris Cavalistica Vamos a ver cómo nos va contra el tremendo KO Oh, ya estaremos dando ahí por ahí al final del episodio Alguna de mis predicciones o mis pensamientos del combate del Royal Rumble Por lo pronto vemos como Kevin Owens va haciendo su entrada tremendo Lo de Kevin Owens, hay muchos rumores de su futuro, sobre todo con Rosumania Algunos de ellos podrían ser ciertos, algunos de ellos obviamente sabemos que Si en uno de los deportes donde más hay rumores en el mundo es la WWE Kevin Owens, que creo que es uno de los mejores luchadores actualmente en el roster Que por cierto es algo de lo que quería mencionar al final en ese combate Para hablar un poco de lo que va a suceder hoy, lo que está sucediendo en la actualidad de la WWE Pero bueno nosotros nos vamos al combate, ese es Chris Cavalistica De Kevin Owens en SmackDown después de años, bueno no de años En realidad de los meses de que no nos habíamos enfrentado cuando estábamos en la división de desarrollo de la WWE en NXT Y ahora es Kevin Owens el que nos lleva a las cuerdas, nos empuja, ¿qué va a hacer? Nos va a recibir y no, bloqueamos y lo sacamos volando ¡Ah sí! Tremendo, tremendo movimiento, contrarrestando Y por cierto, perdón por el corte, las padecí en la edición Me puse a toser y pues bueno, mejor continuamos con el combate Y les evité escuchar como prácticamente me ahogaba con nada Vemos aquí como la contralona de poder el rompeespinas dorsal para Kevin Owens Y lo llevamos al toque de espaldas Pudo haber tocado las cuerdas, se salvaba Pero no simplemente se salva antes de que el conteo continuara Pero de veras que tan pronto en el combate Sabemos que esto no va a suceder Intentamos caer una DDT Pero toma Kevin Owens, atento y a tiempo para contrarrestar nuestro movimiento Y ahora nos levanta y continúa el combate Ahora ya estamos en un combate, una estrella y media Volteamos a Kevin Owens como si fuera una tortilla Y miren esto, vean estos movimientos Vean cómo está todo fríamente calculado Primero que va subiendo el brazo, después la espalda baja Inclusive el cuello de Kevin Owens para después terminar en las piernas ¿Qué les parece el nuevo arsenal de Chris Kow? Está todo fríamente calculado, fríamente planeado Y lo tenemos ahí a Kevin Owens tendido Es nuestra oportunidad para seguir atacando al campeón de la NXT Somos los campeones, somos el campeón intercontinental Y perdón, estoy hablando en plural Cuando estoy intentando entrar más a un rol del comentarista Así que ven ahí, tremenda lanza voladora de Chris Kow Bueno, no fue tan una lanza Fue sobre todo un clothesline volador desde la segunda cuerda Pero Kevin Owens se salva del conteo Continúa este combate en SmackDown Como diría Marcelito Rodríguez Saludos hasta el Salvador, México, Curas O como dice Venezuela, Colombia, Bolivia Argentina, Brasil, todo el universo de la WWE Aquí en Casa Deportes Muchas gracias por estar aquí conmigo Espero que sigan disfrutando muchísimo esta serie A mí me encanta subirla y como diría Mox Me encanta que le encante Y ahora nos lleva a Kevin Owens a la lona Y el controla nuestro cuello Está en una posición americana Nosotros la volteamos Y ahora nosotros estamos en control Tenemos el cuello Y Kevin Owens lo separan Lo separan Ahora Kevin Owens levanta al rostro de la maldad Lo golpea, lo lleva contra las cuerdas Y cuidado que Chris Kowal parece que se ha terminado este combate Kevin Owens va por el toque de espaldas Pero tiene la tenacidad aplicada a Chris Kowal Y se salva El público se comienza a levantar Porque siempre que Chris Kowal está en el ring Hay combate asegurado Hay espectáculo asegurado Y este combate continúa No se ha terminado Tremendo puñetazo En forma de machetazo A la espalda de Chris Kowal Otra vez el toque de espaldas Para intentar terminar con el juez De toda la maldad Lo que decide que está bien O lo que está mal En el universo de la WWE Kevin Owens Que simplemente atiende sus necesidades Y quiere convertirse en el mejor Simplemente por ser el mejor Aquí vean que cuidado Que buscaba Una especie de Superman Punch No se confundan No es un Superman Punch Porque seguramente Dije alguien en la sección de comentarios Van a decir Carlos le preste el Superman Punch De Kevin Owens O bueno El Superman Punch en general Es un movimiento De la lucha O de peleas Pero no, no, no No es un Superman Punch No se confundan Y si no les gusta Me pueden decir Carlos Si se confunde demasiado Mejor retíralo Perfecto Ya saben que yo escucho Leo E intento contestar Todos y cada uno De sus comentarios Que dejan aquí En la sección de abajo Recuerden seguirme En mis redes sociales también Para ya lo que les decía Voy a estar dando El seguimiento del Royal Rumble Seguramente ahora que tengo El WWE Network Si ya tengo el WWE Network Por lo pronto aquí Backstabler a la espalda De Kevin Owens Los dobles rodillazos Ahí a castigar a Kevin Owens Simplemente está tendido Y la maldad Comienza a invadir Cada una de las venas Cada una de los Blood Vessels Que no se como son células Se me fue en español Blood Vessels Pero bueno Está lleno Está invadido Están corroídos Están corroídos En maldad No en corrupción Eso ya simplemente es el verbo Pero bueno Ahora Kevin Owens Está en el suelo Después de tremenda DDT De Chris Cable Que está planeando Y planea terminar Con este combate Puede venir en cualquier momento Y puede colocarlo Debajo de la guillotina O colocarlo En el Chris Salt Y el funeral eléctrico De Kevin Owens Llegaría ¿Cuál de las dos será? Parece que lo va a colocar Debajo de la guillotina No Tremendo machetazo Ahí tremendo puñetazo Y ahora utiliza el esquinero Para que Kevin Owens Sea recibido por Chris Cable Y tremendo suplex Hermano Y Kevin Owens Sale volando Sí Chris Cable Demostrando también Que ahí está el gym Ahí está toda La fuerza en el cuerpo De la maldad Del juez El campeón intercontinental Castiga a Kevin Owens Pero vean Ahí tremendo Topetazo de Kevin Owens Para tomar el control Nuevamente en el combate Y cuidado Que aquí se puede terminar Vean esto Esto no lo hace Creo que desde hace Muchísimo tiempo Ojo con lo de Kevin Owens Y pensaba que ya sea Algo más Más asesino Y si conoces a Kevin Owens Sabías a qué me refiero Aquí se puede terminar El combate Vamos Chris Levántate Chris Levántate No por Dios No ¿Qué sucederá Después de que pierde Este combate Chris What a reaction From the WWE Universe I can't hear myself think A big match For him here tonight Let's see if he's up For the challenge And approaching the rain From Minneapolis La bestia encarnada Brock Lesnar Brock Lesnar Contra Chris Kevill ¿Qué está sucediendo En el universo De la WWE? Esto es Monday Night Roll Campeón intercontinental Contra Brock Lesnar No puedo creer Lo que está sucediendo ¿Será esto Alguna especie De castigo De parte de la autoridad De Chris Kevill Por haber perdido Contra Kevin Owens Por lo pronto Vean cómo recibe A la bestia encarnada La prueba máxima En la carrera De Chris Kevill Es Brock Lesnar Increíble combate Que estamos viviendo Aquí en Monday Night Rock Chris Kevill Aprovecha Y aquí lleva Que tiene que castigar A diestra y siniestra A Brock Lesnar Es la bestia encarnada Contra la maldad Contra toda la maldad Del universo De la WWE El campeón intercontinental Lo lleva contra las cuerdas Intenta recibirlo Pero Brock Lesnar Lo contrarresta Y aplica su movimiento Muy bien Brock Lesnar ¿Qué está sucediendo Aquí en Monday Night? De verdad Este de mi carrera Nos tiene sorpresas Increíbles Sorpresas Que nunca las vendrías Venir Como debería ser La WWE No necesariamente Me refiero Que debería ser así En cuanto a los combates Que tenemos Porque si de repente Por ejemplo Chris Kevill Contra Triple H En el episodio pasado Dices ¿Qué? ¿Esto qué? No entiendo No tiene sentido Cada vez es así Parece que sucede En la WWE Pero bueno Al menos en ese aspecto Es realista el juego ¿No? Pero bueno Continuamos con el combate Tremenda patada La quijada de Brock Lesnar Tiene que sacar Lo mejor de su arsenal Chris Kevill Si quiere ganarle a Brock Lesnar Como Brock Lesnar Aquí lo está Haciendo muy bien De maravilla Y contrarrestando Barriéndonos Y nosotros le damos Ahí un tremendo codazo Al rostro de Brock Lesnar Ahora los puñetazos Seguidos aquí De nuestro tremendo movimiento Este es como una Una especie de De neck breaker ¿No? Bueno Tengo que checar un poco mejor Los movimientos Aún estoy algo oxidado Pero tengo que recordar bien Los nombres de los movimientos Grabármelos Porque ya saben No sé si les había contado Yo dejé de ver la lucha libre Como un año más o menos Y sí obviamente Hay algunos movimientos Estoy algo oxidados Y algunos de repente Son muy buenos Yo sé seguramente En la sección de comentarios Algunos de ustedes van a decir Carlos Ese movimiento Es claramente esto Incluso si tú se lo colocaste Simplemente tendría que checar El nombre Pero normalmente están en inglés Y ustedes podrían confundirse Yo podría confundirme Pero sí Ya estoy trabajando en ello No se preocupen Es cuestión de recordar Es cuestión de recordar Y aprenderse Los mismos movimientos Los nombres de los movimientos Porque también por ahí No es lo mejor Esto loco Tremendos rodillazos El juicio para Brock Lesnar Su camino Su camino no detendrá Su camino con Brock Lesnar Frente a él Y este es el finisher Leales youtuberos Avalanche Spanish Fly Pero vean Vean todo lo que estamos Tardando para aplicar Nuestro finisher Creo que no es lo mejor Y lo terminé cambiándolo Verán seguramente En el siguiente combate O si no en el episodio Que sigue Seguramente también lo tendrán Este es un combate Ya casi cinco estrellas Ya lo habíamos visto En el arsenal de Chris Cavill Dije a ver Voy a ponerlo de finisher Y aquí está El finisher Brock Lesnar Está acabado En a sham Chris Cavill Se va a llevar Esta victoria Espectacular Aunque creo que este puede ser Del arsenal común De Chris Cavill Obviamente sus movimientos Más poderosos Pero a esto exactamente Me refería Que demonios Brock Lesnar La bestia encarnada No por nada Se llama así Chris No por nada Es la bestia encarnada Continúa Brock Lesnar En un tremendo combate Utiliza las cuerdas Para apoyarse Y ponerse de pie Pero tremendo Suplex Saca volando Chris Cavill Casi casi lo saca volando Pero del ring Y ahora Brock Lesnar Comienza a enfadarse Sus venas Están por explotar Del coraje De que Chris Cavill Está dando el combate De su vida Y ni siquiera estamos En Wrestlemania O en un pague por evento Estamos en Monday Night Rock Cuidado que puede venir Otro suplex Pero Chris Cavill Lo evita Tremendo machetazo Y ahora lo barremos Así a Brock Lesnar Y busca altura Chris Busca altura El juez Y pues te puede ser Un mal recuerdo Para Brock Lesnar Por un Frog Splash Recuerdas a Eddie Guerrero Brock Recuerdas a Eddie Guerrero Este combate Se terminó El conteo del árbitro Uno Uno Dos Se terminó Por ti Eddie No No lo puedo creer Tiene que venir Chris Tienes que De alguna forma Volver a sacar Un Frog Splash Eddie Guerrero Algún día Lo hizo Lo hizo contra Brock Lesnar Para coronarse Campeón de la WWE Creo que en ese entonces WWF No recuerdo muy bien Es un evento fenomenal Y aquí viene No Decidimos ir por el Chris Salt Y lo evita Brock Lesnar De muy buena forma Nosotros lo recibimos Con una patada Y con un lazo Lo sacamos del ring Y Chris Kevold Vuelve a tomar el control Del combate Un combate Que está acabando Con él poco a poco Y la maldad Comienza a invadir Todo su ser Porque puede Puede ser el final Ya este combate Chris Kevold Debe terminarlo Seguir demostrando La autoridad No la autoridad No como tal Sino la autoridad Que tiene Chris Kevold En el universo De la WWE Aquí el CrossFX Driver Ya lo preparó Y ahora si puede venir El Chris Salt Funeral eléctrico De Brock Lesnar Sube Escala la tercera cuerda Brock Lesnar Se retuerce del dolor Viene el funeral eléctrico Brock Lesnar Se levanta Lo captura Que va a hacer Brock Lesnar F5 El F5 Para Chris Kevold No me puedo creer F5 F5 Terminó con Chris Kevold En un combate fenomenal De esa nadie Se levanta Capturó Capturó A Chris Kevold En el aire El Chris Salt No se concretó El funeral eléctrico No llegó Y Brock Lesnar Se lleva Este combate Tremendo Lo que acabamos De vivir Terminando el combate No entiendo Por qué Aparece esta animación Con Chris Kevold Celebrando Llega Tof Ziggler Tof Ziggler ¿Qué está haciendo aquí? Tof Ziggler ¿Qué vienes a hacer aquí? Nosotros ya terminamos contigo Parece que quiere Nuestro título Intercontinental Si quiere Si lo quiere Que venga por él Como dirá John Cena If you want some Come get some Sabes lo que es Enfrentarte A la maldad Pura La maldad Personificada Si Brock Lesnar Es la bestia encarnada Chris Kevold Es la maldad encarnada Y entra Dof Ziggler Al ring A encarar a Chris ¿Qué está sucediendo aquí? Parece que Renace esta rivalidad Renace Renace Y vean Quita tus manos De mi título Le dice a Dove Dove Le dice ese título Es mío Chris Kevold Increíble Simplemente Limpia La esencia De Dove Ziggler De ese título Y se levanta En señal En señal de victoria Quiero decir Y así lo celebra Chris Kevold Una entrevista Con Renee Young Vamos a ver Vamos a darle la bienvenida A nuestro combate Esta noche Perdón A Chris Kevold Hablemos de Dove Ziggler A ver Hablemos de Dove Ziggler Renee Young ¿Qué te parece Que se meta En la lucha Por el título De esa manera? Bueno pues Definitivamente Que no sabe Lo que tiene que hacer No Simplemente Acaba de enterrarse Más de lo que ya estaba Voy a demoler A Dove Ziggler Sí Soy campeón Eso es por algo No solo porque Gano combates Porque también Acabo con carreras Rompo huesos Meto el miedo En el corazón De hombres Adultos Eso es lo que me convierte En el campeón Y me lleva A lo más alto Y me lleva A ser la maldad Pura personificada En el universo De la WWE Y vean lo que sucede Después En el siguiente evento Estábamos en Monday Night Roll La siguiente semana Y llega Seth Rollins Seth Rollins El campeón De la WWE Y miembro de la autoridad O sea Un aliado nuestro Llega Seth Rollins Seguramente nos va a felicitar En este combate Nos habíamos enfrentado A Chris Jericho Le ganamos a Chris Jericho Y vean Llega Seth Rollins Y Chris Cole dice Que pasa hermano ¿Cómo estás? Bueno así no habla Chris Cole obviamente Y menos su personaje Simplemente analiza Lo que está sucediendo Pero parece que quiere el título Seth Rollins Quiere el título Bueno con gusto Te puedo otorgar Un combate De estar pensando Chris Kevle Pero vean aquí A Seth Rollins Lo encara Al rostro de la maldad Chris Kevle dice Bueno está bien Un combate Por el título intercontinental Seth Rollins Se da la vuelta Y vean Tremendo patada De la nada Castiga A Chris ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Seth Rollins? No Seth Ese remate Ya no es tuyo Eso no es tuyo Viene el Curve Stump Una cucharada Propia medicina De Chris Kevle Curve Stump De Seth Rollins A Chris Kevle Y toma su título Habrá una triple amenaza En Money in the Bank Por el título intercontinental Mayú Yalale 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 Vamos a hablar De lo que va a suceder O creo que va a suceder Hoy O que está sucediendo En el mundo De la WWE Mientras Nos enfrentamos A Finn Balor Después de mucho tiempo Que no lo hacíamos En WWE En NXT Hablando de NXT Quiero hablar de eso primero Acaba de suceder Una de las cosas Yo desde que veo La WWE Con plena conciencia De lo que es la WWE Que es aproximadamente 2007 2008 Había uno Uno de los luchadores Que más me gustaban En ese entonces Era CM Punk Claro que era Edge Las dos grandes razones Por las que yo veía La WWE Veía ahí por Hablaban Más bien Veía lo que hablaban De otras leyendas Pero sobre todo ellos Eddie Guerrero Stone Cold Austin Ultimate Warrior Pero había un luchador Que no estaba en WWE Pero lo había visto Y es Austin Aries Austin Aries Está en la WWE Algo que nunca pensé Que fuera a ver Descanse en paz TNA Seguramente Porque también Tiene los rumores Ya saben del Bullet Club Pero ahora Austin Aries La LX Tiene ni idea De quién es ese luchador Ya lo decía yo Al inicio de esta serie Inclusive Que es uno de los luchadores Que más me gustan Desde siempre De los que estaban basados Chris Cable El Crucifix Driver Que fue el primer finisher Que teníamos Y no les gustaba A nadie de ustedes Austin Aries Lo utilizaba El Crucifix Driver Efectivamente A mí me encantaba Cómo se veía Y dije Bueno Tengo que ponérselo A Chris Cable Definitivamente Y ahora está en NXT Puede que aparezca En Royal Rumble Puede ser No hay muchas estrellas En el roster actualmente Porque la mayoría Están mencionadas Pero qué momento Se vive en la actualidad De la WWE En NXT se tiene Una calidad de luchadores Tremenda Es el mejor roster En la historia de la WWE En cuanto a calidad Vean este es el nuevo remate Que le había puesto Que en lugar de hacerlo Desde la tercera cuerda Lo hacemos ahí Desde el suelo Pero tampoco es muy eficiente Pero tenemos a Austin Aries Tenemos a Finn Balor Obviamente Tenemos a Samoa Joe Tenemos a Polo Cruz Tenemos a Hideo Itami A Sami Zayn A Baron Corbin A los Both Billions Tenemos Un increíble Un increíble roster Y eso es en la NXT Obviamente tenemos A Seth Rollins Aunque está lesionado Lesionado A Cesaro Digo No es Cesaro Yo sé que está mal Cesaro Es Cesaro A Cesaro Pero también tenemos Que por cierto También está lesionado Tenemos a Dean Ambrose Que es bueno Es bueno No del nivel De los últimos dos Que mencioné Roman Reigns También es bueno Roman Reigns Tampoco es del nivel De los últimos tres Que mencioné Pero es bueno Si tuviera un buen micrófono O un decente micrófono Al menos creo que sería Muchísimo mejor Roman Reigns Creo que es lo que más Le falla Siempre que toma un micrófono Es por favor Espero que no digas nada Tiene que trabajar Ese aspecto definitivamente Y más cuando estuvo en el ring Por ejemplo Con eminencias Como Paul Hyman O Chris Jericho Bueno Te dan unas clases Y te pasean En micrófono Tenemos al mejor roster De la historia Y si llegan ellos Si llegan AJ Styles Y si llega Bueno ya llegó Austin Aries Es increíble lo que tenemos Si tiene que trabajar Si Tienen que trabajar bastante Por ejemplo Yo no creo que ni Finn Balor Que ni AJ Styles Ni nadie Nadie más Vaya a ganar el título De la WWE Más que el mismo Roman Reigns Reteniendo Que no sé si ese sería Un buen movimiento Que Roman Reigns Gane el Royal Rumble Otra vez No sé si ese sería Un buen movimiento Yo creo que va a estar Entre Triple H Entre Algo de Vince McMahon Algo que tenga que ver Con Vince McMahon O el mismo Brock Lesnar No creo No creo Creo Yo creo firmemente Que lo va a perder Roman Reigns Y que esto va A abrir el paso A una pelea En WrestleMania De Roman Reigns Contra Triple H Y seguramente Con Stone Cold Steve Austin Como el árbitro especial Yo tengo esa creencia Porque ya está confirmado Por el mismo Stone Cold Que va a estar O que quiere estar En WrestleMania De Rock También va a estar A lo mejor Por ahí se puede mezclar La Roca O probablemente Tengamos un título Una pelea por el título De la WWE Brock Lesnar Contra La Roca A mí me dolería Eso bastante Porque como lo dijo Alguna vez CM Punk Dos luchadores Part Time Wrestlers O sea que literalmente Son de medio tiempo Que no están A tiempo completo Como él lo estaba Y como muchísimos luchadores Que se parten del lomo El día a día Que uno de ellos Sea campeones Yo sé que son leyendas Yo sé que en su momento Fueron fenómenos Que son leyendas Repito Pero A todo ese roster Finn Balor A AJ Styles Si llega A Austin Aries Del roster principal A Cesaro A Kevin Owens A Neville A Seth Roll Para mí Es como darle una cachetada Al mejor roster De la historia De la lucha libre Es más De la lucha libre No solo de WWE Este es el mejor roster En cuanto a calidad En la historia De una compañía De lucha libre Me pueden argumentar Pero Solo Vean los nombres Léanlos ustedes mismos Y solo estoy mencionando Algunos Hay otros Muy buenos Ha habido muy buenos En toda la historia De la WWE Y en otras empresas Pero Tenemos a Calisto Alberto del Río Inclusive Alberto del Río Es muy bueno Era muy bueno Sobre todo Ahorita como que Lo limitan demasiado Tenemos Una infinidad De luchadores Tremendos Eso es Soño por este Idol ¿Qué opinan? ¿Qué creen que vaya a pasar Hoy en el Royal Rumble? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo gana Brock Lesnar Y tiene un combate En WrestleMania Con La Roca Y se parte Roman Reigns Contra Triple H O lo gana Triple H Y es el combate De la WWE En WrestleMania Contra Roman Reigns Yo creo más en lo primero No creo que lo gane Ninguna otra persona Por lo que significa El título de la WWE Y creo que les van a dar Un poco más de tiempo A estos otros luchadores Que si a mí me preguntan Si AJ Styles Llegar a NXT Por mí Perfecto Hasta NXT Yo creo que ya sería Ahora sí Claramente superior A SmackDown O a Raw Pero veamos Qué sucede Veamos qué sucede Tienen que aprovechar Al mejor roster En la historia Y decía No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entre los De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Y ahí nos olemos Muchas gracias